Mi primera vez en Colombia, venga Dios. ¡Ay, Dios mío! Ustedes son el coro. Claro que sí. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte, Doña Ligia, que tu mejor amiga estaba entre mis brazos. ¡Vaya! Sus ojos me bañaban pidiendo mis caricias. Tu cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí de fruto prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia. ¡Papara! Durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. ¡Papara! No lo volveré a hacer más. ¡Papara! No lo volveré a hacer más. ¡Papara! Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. ¡Vamos acá! Lo siento mucho, la vida es así. ¡Papara! No la he inventado yo. ¡Papara! Siempre que me ha mirado a los ojos y cogido por manos, no me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. ¡Vamos! Lo siento mucho, la vida es así. No la he inventado yo. ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡El coro! ¡El coro! ¡La vida es así! ¡Eso, maestro! No la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. La vida es así. La vida es así. ¿Cómo? No la he inventado yo. Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti. La vida es así. No la he inventado yo. Comida el fruto prohibido por un minuto de amor. ¡Oye! Tu amor, la vida es así. No la he inventado yo. Y tú lo sabías, mi amor. Pero la vida es así. ¡Ay, bravísimo! Para el gorrión de la sierra, ¡Ales Bueno! No puedo creerlo. Se armó la parranda en Corferia, señoras y señores. Porque tenemos esta mega visita internacional directamente desde República Dominicana. Gracias, gracias. Qué placer cantar así por la mañana. ¡Qué rico! Acabadito de levantar. Y a palo seco. La suerte que encontré un coro. Un poco desafinado. Qué bendición estar aquí. Un poco ronco. Pero, Alex, yo quiero saber una cosa. ¿Por qué 40 años de vida artística amándote tanto como te amamos en este país con tu música que lleva generaciones poniéndonos alegres y no habías venido? No había venido. Descuido de los que eran mis disqueros. Mío propio también. Ya estoy aquí. Lo importante es que ya estoy aquí y estoy bendecido por Dios porque aquí me han tratado maravillosamente. Entonces, yo vengo a recobrar ese tiempo perdido. A entregarles ese calor, ese amor que tengo por dentro, que tenía guardado aquí para todos los colombianos. Y tengo la suerte de que donde quiera que voy, están ellos, están ustedes conmigo. Donde quiera, fuera de aquí, antes de venir aquí, en todas partes, tengo a los colombianos apoyándome ahí. Pero sabías de esa relación, sabías de ese amor profundo que te teníamos aquí en Colombia. Y vienes un poco a reconquistar a esa novia que en algún momento también estuvo un poquito bravita porque decía, pero Alex, ¿cuándo añade con los secuaces del ritmo, hombre? Bueno, para deleitarnos con su voz. Ya llegué para quedarme. Bueno, una preguntita. Nos vamos a trasladar directamente a tu infancia, a tu lugar de nacimiento, Zahoma. Zahoma, San José de las Matas. ¿Cómo era? ¿Cómo era cuando tú te levantabas, mirabas por esa ventana de tu casa? ¿Cómo vivían en tu barrio? ¿Cómo era la relación? Precioso, se parece bastante aquí a Bogotá. Yo vivo en la sierra, o sea, yo me crié en la sierra, con la cordillera central, dándonos, rodeándonos así como aquí. Qué lindo aquí, me encanta. Y lo primero que se escucha es el gallo por la mañana, los trinos de los pajaritos, y mi mamá boceando, ¡levántate ya! ¡Alexito, por Dios, haz algo! Claro, doña Francisca López. Estaba ahí pendiente de tu crianza, de hablarte, de darte consejos. ¿Qué recuerdas de esa primera época de tu infancia con doña Francisca Lado? Un consejo, una comida, una comida que extrañes cuando estás en esos viajes de gira. Y yo que era un poquito enfermizo, porque yo sufría de asma. ¡Ah, caramba! Se me quitó cuando a los 13 años comencé a beber romo. ¡¿Cómo?! No, 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 pero madre, sí, 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 dale un acorde ahí porque no intente, esto es casa. Y es la pura verdad, comencé a beber romo y cuando comencé a dar serenata. Se fue el asma. Se fue el asma. Entonces, pero yo soy bendecido de Dios porque ya tengo más de cinco años liberado del alcohol. ¡Qué bueno! O sea que me estaba perjudicando mucho porque desde los 13 comencé a beber. Y así me iba a la iglesia a las 7 de la mañana. ¿Chapetón? Trasnochado. ¡Alegre, alegre! ¡Ay, ay! Dios me perdonó ya. ¿Quién te puso el gorrión de la sierra? Pues, no sé, no sé, pero allá en mi pueblo, tú sabes, allá en mi pueblo que desde pequeño, desde los 6 años yo tocaba la guitarra y era algo que, ¿cómo te digo? ¡Prodigio! Es especial, a los 6 años, que la guitarra era más grande que yo. Entonces, a los actos, a las actividades de la escuela, en la casa, en la casa curial, en la parroquia, en inauguraciones. ¿Siempre estaba la música presente? Los presidentes me buscaban a mí. Pero era una cosa de familia, ¿no? Tu familia muy musical, tus tíos, tu papá. Sí, por todos lados había música en tu casa. Mi mamá todavía toca la guitarra y canta, tiene 84 años, Dios me la bendiga, doña Chachita. Mi papá, que Dios lo tenga en gloria, tocaba violín, tocaba la guitarra, cantaba divino. Porque los familiares por parte de papi son pintores, pianistas, violinistas, inclusive de la sinfónica de Santiago. Cantantes, pintores, son, eso ya tú sabes, lo llevo en la sangre del lado de mi papá. Por el lado de mi mamá, mi abuelita, doña Galinda, que Dios me la tiene en gloria, todavía tenía 103 años. Ella murió de 103, todavía a los 100 y pico, ella cogía la guitarra y te tocaba el himno nacional. ¡Úpale! Todavía con todos los temblores así, o sea que yo vivo por los dos lados. Bueno, yo quiero en este momento sacarte jugo, ya que estás de visita. Y esta canción que me encanta, que me la han dedicado. A ustedes la han dedicado mucho, yo con esta canción, debo confesarlo, me entregué, Manizales. ¿Cómo? Con esta canción me entregué en 1985 con alias La Coja. Hola. Ayer La Coja me recuerda, no, La Coja. Y preguntan que si en esos momentos donde el maestro le pegaba al roncito, lo vieron y le dijeron, ¡qué carita más bonita la que tiene! Y esto dice así, ¡vamos, carajo! ¡Ale, bueno! Bueno. Yo amo a Colombia. Vamos a hacerlo. ¡Ja! Merengue con mongo, esto nunca fue visto antes. No, no te apures. ¿Dónde está la tambora? ¿Listo? Es una mini tambora, maestro. Y dice. Oye, la hijita. ¿Sí? ¿Ah, con la pista? Entonces, subámosle. Sí. No. Pero no podemos aquí. Necesito el coro ahí. Vamos a ver. ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita no se deja enamorar? Volumen. Cuando yo la veo a ella, siento en mi frío el calor, sus ojos son dos estrellas que alumbra mi corazón. ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita no se deja enamorar? Dímelo, Alex. Ella no mira y me mira, queriendo disimular. Vamos. El viento me trae su aroma, la tengo que enamorar. ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué linda? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué coloría? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita no se deja enamorar? ¡Arreglo! ¡Ay, Dios mío, pero qué linda! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Oh, Dios mío, pero sí, sí! No sé si Alia es la coja viva todavía, creo que viva. Con esta canción, Alex, podríamos decir que prácticamente arranca tu fama, pero tú a los 13 años ya tocabas en orquesta. Ya sabías que era pararte en una tarima, excitar a un público y cautivar muchos tímpanos. Pero tú arrancas prácticamente el nivel profesional con Wilfrido Vargas. ¿Cómo llegas a él? No, yo no canté con Wilfrido. Yo gané el festival que hizo Wilfrido. La voz. De la voz, cuando salió Sandy Reyes, yo gané el primer lugar, Rey Polanco ganó el segundo. ¿Pero era para reemplazarle? Buscando el sustituto de Sandy. Entonces, ahí me vieron, me vio Gerardo Veras y casualmente tocó en mi pueblo una navidad. Me dejaron cantar un tema. ¿Burrito sabanero? Sí, ¿cómo lo sabes? La hora investigativa. Y entonces me invitó, me fui con él para, duré seis meses con él. Ok. Ahí me vio entonces Fernandito Villalona por televisión y me mandó a buscar. Y yo le dije a Gerardo, muchas gracias por todo. Pero Villalona mata a Gerardo. Además, porque era el sueño de tu mamá. ¿Cómo lo sabes? Yo quiero que tú cantes con Fernandito, decía doña Chachita. Sí, sí, y se me dio y aprendí bastante a merenguear, tú sabes, a bailar un poco. Yo no bailo, yo no soy alarín, yo soy cantante. Pero me defendía, entonces duré tres años con Fernandito y me independicé. Rancho aparte, decides estar como solista y llega esta canción, este exitazo, con tan solo 22 añitos, ya disfrutando las miles de la fama. Eras inquieto, sagaz, extrovertido, te movías de un lado para otro. ¿Cómo sabes tanto? ¿Usted es psicóloga o qué? Es una vidente. Pero de por Dios. O tomaba ron. Lo buscaban y no lo encontraban. O tomaba ron con el maestro, diga la verdad. Era inquieto, era inquieto. Y qué era más bonita, te trajo una fama internacional impresionante. ¿Cómo empezaste a manejarlo a esa edad tan joven? Porque era un momento de mucha fava, de reconocimiento, mujeres, fiestas, en la nocturna. Amigos, amigos. Amigos que aparecían y desaparecían. Yo tuve la suerte de que aún estoy vivo y tengo mi voz todavía, gracias a Dios. Pero yo hice muchos desarreglos. Hasta que apenas no hace tanto que maduré. ¿Hace poco? Bueno, yo tengo 55. El día 6 de septiembre que voy para, con Dios por delante, voy para Chile. Es el día de mi cumpleaños, de 56. No lo niego, no, soy feliz. Tengo mis cuatro nietos y viene una en camino. Y mis cinco hijos, feliz de la vida. Ah, bueno. Mi esposa Sara, mami, te amo.